Estos son los vergelitos Donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos Que dices prieta nos vamos A cortar los vergelitos De aquellos hermosos cianos Dices que ya no me quieres Por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas No más que no tengan dueño Y si no saben de amores A querer yo las enseño Una joven me mandó A una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Cúpido como valiente Quítame esta vida ingrata Yo de favor te pidiera Que la daga sea de plata Para morir con valor En los veranzos de mi chiata Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se seca la mata No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas Y con la$igua reachable De aquellos que te piensan Yo de favor te liceo Y con la groß au O cof 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 Gracias.